NOSO WORK TÁ GRAVE NOSO MAMO TÁ GRAVE Tak graf, tak graf, NO SU MAMO TÁ GRAVE TÁ GRAVE, TÁ GRAVE NOSO WORK TÁ GRAVE TÁ GRAVE, TÁ GRAVE ASLOLERES TÁ UM GRAV Tak graf, tak graf, no te ocurriria tak graf, tak graf, tak graf A META DABIGUAS, tak guás, tak guás A meta, Dabiquas, Dabquas Dabquas A meta, Dabiquas Dabquas, Dabquas A meta, Dabiquas Dabgraf, Dabgraf Nosotmambo, Dabgraf Dabgraf, Dabgraf Unos subor está grave, está grave, está grave As olieras están graves, está grave, está grave Por tu currería está grave, está grave, está grave A meta da cuas, da cuas, da cuas A meta da cuas, da cuas, da cuas A meta da cuas, da cuas, da cuas A meta da cuas No sumamos tan grave Está grave, está grave Nosso mambo está grave Está grave, está grave Nosso orto está grave Está grave, está grave As olheiras estão graves Está grave, está grave Porque a correria está grave Está grave, está grave